En la tierra jandosa, recleta de cultivos y de hermosas flores, visitaremos un pueblo con una peculiar canción. Una canción tradicional japonesa, que trata sobre un joven. Un joven que le regala dos rosas a su amada. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. Y la otra, la rosa blanca, que al entregársela hace que se convierta en algo tan bello como la de una. Un momento, creo que la van a cantar. John. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que al entregársela hace que ella se transforme en algo tan bonito como el sol. La primera, una rosa roja, que a ella se transforme en algo tan bonito como el sol.